No sé si sabías que el caldo de pata de ternera que tanto recomienda Santa Hilda Elgarda, doctora de la Iglesia, declarada por el Papa Benedicto XVI, es maravilloso para la salud. Algunas de sus propiedades, por ejemplo, en caso de cáncer, corta las líneas de suministro de las células cancerígenas, con lo cual el tumor ya no puede alimentarse debido a que tiene un inhibidor de la angiogenesis. Esto es un anticancerígeno maravilloso que brota y natural, que brota de la proteína que se encuentra en el cartílago. Es contra las inflamaciones óseas, contra los dolores, en caso de artritis, poliartritis, artrosis, inflamación, debilidad del tejido conjuntivo, inflamación de la vejiga y dolores articulares. Para hacer este maravilloso remedio universal, como lo llamas Santa Hilda Elgarda, vas a necesitar patas de ternera, que le pedís a tu carnicero, que sea desde la rodilla hasta abajo, incluida la pata de la ternera para ser cortada. Tiene que ser cortada en rodajas y que por favor te la limpien, que te la den sin el cuero que trae la pata. Luego los ingredientes, vinagre de vino, zanahoria, 3 zanahorias, medio bulbo de raíz de apio, 2 bulbos de enojo, 2 cebollas, 3 clavos de olor o 5, como quieras, 2 hojas de laurel, 6 dientes de ajo, ajetes, que es la parte verde, las ramas del ajo y perejil. Esto puedes poner a gusto. Luego las especias que vamos a precisar son 2 cucharitas de sal, 2 de pelitre, 2 de galanga, 2 de hisopo, 2 de nuez moscada y 2 de fenogreco. Todas estas especias puedes conseguirla en la herboristería. Luego una olla de agua pequeña donde vamos a poner las patas de pie de ternera para que hiervan un par de minutos. Vamos a agregar también ahí una taza de vinagre para que se limpie. Vas a ver que en la superficie queda una grasa que es de la forma que vamos limpiando las patitas para que luego queden blancas cuando vayamos a introducir en el agua final. Esta es la primera olla en la cual sacamos la grasa, la que está por arriba, para introducir la pata limpia ya en la olla, que va a ser la olla grande. Vamos a poner 6 litros de agua. Una vez que hierva vamos a poner 2 cucharaditas de sal. Luego vamos a ir introduciendo las patitas de pie de ternera que ya están limpias en esta agua para que continúe hirviendo. Luego vamos a poner también vinagre. El vinagre que va a seguir haciendo que esta pata se desengrase y vayamos teniendo un caldo más puro. Y vamos a desespumar. Desespumar es sacar con una cuchara todas las espumas que vemos en la superficie del agua. Dejamos hervir unos minutos más y vamos a ver cómo empieza a emerger esta grasa que vamos a seguir desespumando y sacándola para obtener un caldo sin grasas y un colágeno más puro. Y luego vamos a ir colocando todas las verduras que... Y sí, vamos a proceder a volver a dejar hervir unos minutitos. La tapamos, la tapamos y luego agregamos las especias. Ya hemos puesto nosotras ya en un bol todas las especias y luego las introducimos juntas. Revolvemos, hacemos que se mezclen con las verduras, el agua y las patas. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar hervir unos segunditos. Luego bajamos el fuego a mínimo, 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 tal como si fuese la llama de una vela. Y ahí dejamos durante 12 horas a fuego muy bajo. No se consume el agua y después de 12 horas, este es el caldo que obtenemos. Vamos a observar también, ¿veron? Que hay unas pequeñas manchitas de grasa. Colamos nuestro caldo. Tratando de sacar todo el caldo en una vasija. Lo que vamos a utilizar es el caldo que se convierte en colágeno. Colágeno puro con todas las propiedades curativas que hemos enumerado al principio. Sacamos bien el caldo, que no quede nada. Y una vez que retiramos todas las verduras y quede como un colágeno más compacto, vamos a observar en él unas pequeñas manchitas amarillas, como estamos viendo en este momento. Y son las que también debemos sacar. Esas manchitas que está señalando ahí nuestra compañera que nos ha ayudado a hacer el caldo, sacamos para que el caldo de colágeno quede puro. Una vez que está lo más puro posible, vamos a embotellar este colágeno para poder frizarlo. Te recomendamos que sean frascos de vidrio, que estén esterilizados, lavados con detergente, que el colágeno en el frasco no lo pongas hasta arriba para que no se te quiebre o que no se vuelque cuando vayas a abrirlo. Estos frascos, todos los que quieras, los llenas, los pones al freezer, los guardas y luego los retiras cuando tengas ganas de tomarlo. Puede hacerlo una vez por día o tres veces por semana y te puedo asegurar que la vida te cambia. ¡Gracias! ¡Gracias!